hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié este viernes el régimen orteguista escarceló a lo que denominó un núcleo apreciable de prisioneros políticos ok a quién se le ocurrió eso de un núcleo apreciable solo hay dos sospechosos la policía envió al régimen de casa por cárcel únicamente a 50 personas es eso un núcleo porque detenerse en un núcleo porque no mandar a una célula entera a un organismo a una persona o mejor aún a 600 personas de esta manera el oficialismo retiró de la mesa de negociación la liberación de todos los presos políticos esto provocó que el movimiento estudiantil se levantará de la mesa del diálogo nacional así como hicieran los líderes campesinos la semana pasada para la próxima semana es bien probable que el oficialismo se levante también de la mesa dejando la alianza cívica dialogando consigo misma a lo mejor así el diálogo produce un acuerdo mientras tanto el parlamento europeo no espera y aprobó un paquete de sanciones a funcionarios orteguistas italia fue la primera en pedir que se retire la visa de laureano ortega no sé por qué totalmente oscura los barrios que están alrededor de hecho este apagón en general en venezuela millones de personas pasaron días sin luz eléctrica y agua porque nicolás maduro usó su máquina del tiempo para llevarlos a la nicaragua de los 80 o quizás fue la nicaragua del futuro en unos meses quién sabe afortunadamente las mentes brillantes del madurismo descubrieron qué fue lo que pasó realmente en la película duro de matar cuatro a los que le gusta hollywood hicieron un desarrollo como de lo que acaban de hacer en venezuela a través de las redes 2.0 a través de un camión en movimiento hackearon todo el sistema eléctrico la academia sueca anunció que este año concederán dos premios nobel de literatura para compensar por el año pasado cuando decidieron no adjudicarlo el gobierno de nicaragua ya inició una campaña solidaria para persuadirlos de darle los dos premios a la compañera rosario la asociación internacional de profesionales de la salud mental solicitaron la prohibición de los karaokes porque su uso indiscriminado conduce a las personas a creerse cantantes veamos la evidencia no esperes a que todo cambie sigue avanzando ve adelante el rumbo ahora lo defines es realidad lo que persigue cuánto daño les ha hecho el karaoke eres mujer no te detengas hoy hay mucho por ser en realidad está bien si las estrellas de canal 13 quieren grabar una canción para sus compañeras de oficina sin embargo si van a hacer un homenaje del día de la mujer quizás sería mejor que le rindieran homenaje a no sé a maya coppens irlanda jerez o cualquiera de las 60 presas políticas secuestradas por el régimen o quizás a verónica chávez y auxiliadora barberena esposa y madre respectivamente de miguel mora o a nuestra colega lucía pineda guau o a las madres de más de 300 asesinados desde la rebelión de abril de 2018 pero claro hay que ser comprensivo debe ser muy difícil trabajar para un régimen represivo es más fácil no pensar en lo que hacen tus jefes y cantar pues tu rostro tiene brillo de mujer para finalizar los artistas costarricenses José Arturo Chacón y José Gabriel Morera anunciaron su retiro del festival de música lírica de la fundación Encanto después de que una campaña en redes sociales los alertara sobre la violencia del régimen que patrocina el evento ahora el problema es de donde va a sacar Laureano dos nuevos cantantes en tan poco tiempo el estreno es el 22 de marzo tengo una idea son perfectos van a hacer que Laureano suene mejor en comparación buenas noches y